Suena el despertador, te arrastras a la cocina como un zombi, te preparas ese café que antes era mágico, te lo bebes esperando el milagro y nada, sigues con cansancio. Te tomas un segundo café, un tercer café y ¿qué consigues? Palpitaciones, ansiedad o ir corriendo al baño. Pero tu cerebro sigue espeso y como envuelto en niebla. Si te sientes identificado con esto, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que no eres tú, ni es que te estés haciendo mayor de golpe. ¿Y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que sin saberlo has cambiado la estructura física de tu cerebro. En realidad lo has vuelto literalmente sordo a la cafeína. Por eso en los próximos minutos vas a entender qué ha pasado ahí dentro y te voy a dar tres estrategias basadas en la fisiología para resetear, para reiniciar esa tolerancia y que tu café de la mañana te vuelva a ayudar y a golpear con fuerza. ¿Por qué el café ha dejado de funcionarte? Para entenderlo, olvida la química por un segundo y vamos a imaginarnos que tu cerebro es una sala de cine. Cuando te despiertas por la mañana, la sala está vacía. No hay nadie. Pero a medida que pasa el día, empieza a entrar público. Este público es el cansancio. Va entrando poco a poco y va ocupando las butacas. ¿Y qué pasa? Que cuando la sala está llena, el proyector se apaga y tu cuerpo dice fin de la función, aquí se ha acabado y te duermes. Es simple. Entonces la pregunta es ¿qué hace el café aquí? Pues el café, la cafeína, es un imposto. Es un espectador que se parece muchísimo al cansancio, pero es mucho más rápido. Entra corriendo a la sala y pone su chaqueta en las butacas vacías para reservarlas. Es muy listo. Pero cuidado. El problema es que no quita el cansancio. Lo único que hace es ocupar su sitio, sus butacas. El cansancio real sigue allí, pero está de pie en el pasillo esperando porque no se puede sentar porque la cafeína le ha robado el sitio. Y por eso te sientes despierto. En realidad no es una energía real. Es solo que el cansancio no ha encontrado su asiento. Para los curiosos, a este público lo llamamos adenosina, que son las moléculas que causan el cansancio, y las butacas serían los receptores de esta adenosina. Entonces la cafeína bloquea estos receptores, es decir, lo que llamamos butacas en el ejemplo. Pero aquí viene la trampa, que tu cerebro es muy listo. El gerente del cine se da cuenta de que hay mucho público. Adenosina de pie en los pasillos porque unos impostores, la cafeína, ha ocupado las butacas. ¿Qué hace el cerebro? Pues construye más butacas, que esto en medicina se llama upregulation, regulación al alza, y ahora lo que pasa es que si antes tenías 100 butacas, ahora tu cerebro instala 50 más. Resultado, que ahora necesitas más café, es decir, más cafeína, más impostores para llenar estas butacas nuevas. Y lo peor, cuando el efecto del café se pasa y los impostores se van, todo ese cansancio que estaba acumulado en el pasillo de la sala se sienta del golpe en las 100 butacas viejas y además en las 50 nuevas. Y te golpea un cansancio mucho mayor que antes. Bienvenido a la rueda de la tolerancia. O sea, ahora ya no tomas el café para estar a tope, sino que tomas café solo para sentirte norma. Entonces, ¿tienes que dejar el café? Para nada. Solo tienes que aprender a sincronizarlo. Hay una estrategia de optimización que es la ventana de los 90 minutos. Piénsalo. Justo cuando te despiertas, lo que pasa es que tu cuerpo dispara un pico de cortisol, que mucha gente cree que el cortisol es solo estrés, pero por la mañana es tu sistema de arranque natural. Sería como un café biológico gratis. Y además recuerda que en ese momento la sala de cine está vacía. Todavía tienes muy poca adenosina libre porque acabas de dormir. No tienes el cansancio de la adenosina y la cafeína entra buscando butacas que robar, pero casi no hay público cansado al que quitar el sitio. Así que si metes café justo en ese momento, pues estás desperdiciando el efecto este. Es literalmente como si regaras el jardín cuando está lloviendo. Es repetitivo. Se llora a pérdida de tiempo. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Pues deja que tu cortisol haga el trabajo sucio la primera hora y cuando ese cortisol baje un poco y empieza a entrar público en la sala, la adenosina, que son unos 90 minutos, pues ahí metes el café y no usas el café como un arranque de emergencia, sino que lo usas como un refuerzo táctico, como un turbo táctico 90 minutos después. Solo con este cambio de orden mucha gente nota que la misma taza de siempre les vuelve a funcionar o incluso les hace el doble defecto. Y a veces con 60 minutos sería suficiente. La segunda estrategia es el microciclado. Bueno, ¿y qué es esto? Ya empezamos con las palabritas. Bueno, es fácil. Ataca la raíz del problema. Queremos que tu cerebro deje de construir butacas nuevas, aquellas en las que se sienta el cansancio. Si puede ser, incluso eliminar algunas. Y aquí aplicamos una regla básica en biología, que es que lo que no se usa se pierde. Recuerda que mantener estas butacas extra para el cansancio le cuesta energía a tu cuerpo. Si el gerente del cine, tu cerebro, ve que estas sillas extras se quedan vacías, durante un par de días dice, bueno, ¿y esto para qué quiero todo esto aquí? Empiezo a desmontarlas, que hay que ahorrar. Pues para aplicar esto con el tema del café solo necesitas un calendario. Los lunes hasta los viernes, dosis normal de café, que es el modo productividad. En cambio, el sábado de domingo, modo mantenimiento, reduce la mitad del café o mejor aún, pásate al descafeinado o no consumas café. Al cortar el suministro de impostores de cafeína durante estas 48 horas, obligas al sistema a reajustarse a la baja. Quizás un fin de semana no borre años de consumo, pero rompe la inercia de crear la tolerancia que hemos comentado antes. ¿Cuál es el premio? Que el lunes por la mañana, como tu cuerpo ha eliminado algunas de las butacas del cansancio durante el fin de semana, el café del lunes ya no tendrá que cubrir tanto terreno y de repente esa primera taza de la semana pues volverá a pegarte fuerte y hacerte efecto. La estrategia número tres, el toque de queda. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hay un tercer error que impide que tu tolerancia al café se resete y ocurre mientras duermes. Para entenderlo, volvamos a la sala de cine otra vez. Para que la sala esté vacía por la mañana, alguien tiene que haber sacado al público y también limpiado la sala durante la noche. Este es tu sueño profundo. Tu sueño profundo es el equipo de limpieza, pero tenemos un problema. A la cafeína le encanta quedarse de fiesta y de juerga. Esto es ciencia pura. La cafeína tiene una vida media de unas seis horas. Esto significa que si te tomas un café a las cuatro de la tarde, a las diez de la noche, la mitad de esa cafeína sigue activa en tu sangre. Y aquí viene el dato que da miedo, que incluso si logras dormirte, esa cafeína residual actúa como un guardia de seguridad que impide que entre el equipo de limpieza. Te bloquea en parte el sueño profundo. ¿Cuál es el resultado? Que tu cerebro no puede barrer toda la adenosina por la noche, te despiertas y la sala de cine no está vacía del todo. Todavía tienes basura y algo de público de ayer. Y empiezas el día con cansancio. ¿Y qué haces? Pues pides un café urgente, pero lo que pasa es que alimentas un bucle infinito. ¿Cuál es la regla de oro? Pues ponte un toque de queda. Esta es la regla. Diez horas antes de dormir, cero cafeína. Si te vas a dormir a las once de la noche, pues el último café sería a la una de la tarde, diez horas antes. Dale tiempo a tu cuerpo para echar a todos los impostores del cine antes de cerrar la puerta. Solo así el equipo de limpieza puede dejarte la sala nueva para el día siguiente que te levantes pieza. Estas tres estrategias, la desincronización de los 90 minutos, el descanso del fin de semana y el toque de queda, son el mantenimiento ideal para que el café te siga funcionando siempre. Pero si estás viendo esto y piensas, vale, doctorcito, llego tarde porque ya tomo cuatro o cinco cafés y no siento nada. O si ya tienes dolor de cabeza cada vez que te saltas una taza de café. Entonces, en este caso, limpiar la sala no es suficiente. Tu cine está tan desbordado que necesitas cerrar por reformas. Necesitas lo que llaman un hard reset, un reseteo duro, que consiste en dejar la cafeína por completo, incluso hasta 30 días. Y esto es lo que quiero documentar, el síndrome de abstinencia y si realmente recuperas esa energía natural infantil. Te aviso que el día 3 es malo y tu cerebro te suplica que pares, pero lo que ocurre a partir del día 10, pues esto cambia las reglas del fuego y es muy interesante. Si quieres saber cómo sobrevivir a esto y resetear tu cerebro al 100%, pues tienes aquí la guía paso a paso. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.